Hoy quiero agradecerte Dios bendito por este niño hermoso que nos dio Ya está cumplido el sueño de abuelito y loco de contento estoy señor En medio de esta dicha inimitable quisiera yo pedirte otro favor Comprendas mi alegría inefable y seamos señor su protento Derrame sobre él todo lo bueno prodigio de salud, felicidad Que Gustavo Martín sea siempre bueno y llene de cariño a su hogar ¡Gracias! En medio de esta dicha inimitable quisiera yo pedirte otro favor Comprendas mi alegría inefable y seamos señor su protector Derrame sobre él todo lo bueno prodigio de salud, felicidad Que Gustavo Martín sea siempre bueno y llene de cariño a su hogar ¡Gracias! 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 Chiqui chiqui Brilla el alba entuminada muchachita Tu boquita tiene miel de guapurú Y tu rubia cabellera princesita Tiene el oro de un hermoso atardecer Eres buena, muy sencilla y bondadosa Eres linda, bella flor, morocuyá Eres dulce, anhelar de muchos sueños Porque tu alma tiene luz para el querer Tus hoyuelos son dos fuentes de ilusiones Donde muchos corazones buscan paz Bendecino tu destino en el peregrino Ya no calma en tu camino, en tu soñar ¡Gracias! Brilla el alba entuminada muchachita Tu boquita tiene miel de guapurú Y tu rubia cabellera princesita Tiene el oro de un hermoso atardecer Eres buena, muy sencilla y bondadosa Eres linda, muy sencilla y bondadosa Eres linda, bella flor, morocuyá Eres dulce, anhelar de muchos sueños Porque tu alma tiene luz para el querer Tus hoyuelos son dos fuentes de ilusiones Donde muchos corazones buscan paz Bendecido tu destino en el peregrino Que hay un calma en tu camino, en tu soñar Tal vez para siempre se fue de mi lado Y nada ya puede hacerla volver La rota esperanza me tiene postrado Y solo me quedan recuerdos de ayer Fue toda mi dicha, mi amor fue de ella Y una tibia noche toda la entregué Testigo la luna, las fugas estrellas De aquel juramento que no olvidaré Rebootación te dice La quise cual nunca jamás he querido Por eso la guardo en el corazón No podré dejarla sumida en olvido Y la voy llamando mi perdido amor La busco en la tarde llena de recuerdos Que celosamente mi alma guardo Y mirando al cielo llorando me quedo Por esa que fuera mi perdido amor Y mirando al cielo llorando me quedo Por esa carta que yo me quedo Y mirando al cielo llorando me quedo Y mirando al cielo llorando me quedo En amor, el pato para tan bien De una esponja, ese corazón ya la hacemos con un jantajaje En amor, el pato para tan bien En amor, el pato para tan bien En amor, el pato para tan bien En el GT En amor, el pato para tan bien Son tus atletas tan aguerridos que en las lides luchan con fe Independiente, independiente, grita la hinchada con gran fervor Eres ejemplo en el deporte independiente, siempre campeón Es tu insignia, la roja pura que en la altura se ve brillar Independiente, urratas, 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 siempre es tu lema la de ganar Es tu insignia, la roja pura que en la altura se ve brillar Independiente, urratas, urratas, siempre es tu lema la de ganar Adelante, independiente, de Guadalajara, siempre es tu lema la de ganar Adelante, independiente, de Guadalajara, siempre es campeón Independiente, 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 de Guadalajara, siempre es tu lema la de ganar Adelante, independiente, de Guadalajara, siempre es tu lema la de ganar Adelante, independiente, independiente, de Guadalajara, siempre es tu lema la de ganar ¡Gracias! 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 En esta mañana alegre en que festejas un año más, tus amiguitos con flores hoy te vienen a saludar, tu madrecita querida que contenta se pondrá, en este día de fiesta en que gozas felicidad. En este día de fiesta en que gozas felicidad, regalo de cumpleaños te traen tus amistades, y nosotros te decimos muchas felicidades, te auguramos mil venturas en tu día, luz y color, y tu madre que te adora te dará dicha y amor. ¡Gracias! 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 Música 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 No puedo vivir sin ti porque será Y a la selva me volví loco de amor Y dice mi corazón donde estará Ya ni te acordas de mi cuanto dolor Amándome de morir y vos lo sabes Y acaso nombrándote si eres mi luz Volve de nuevo a mi amor, volve, volve Y no preguntes por qué se llegó de mí En la guitarra tu voz me dice volve, volve Pero en mi canto la pena llora no sé por qué Cuando me amabas así querida con todo amor Ni en los rosales o ardiente boca ponía en el sol Hoy si no me amas igual te quiero no sé por qué Mientras me grita la selva entera volve, volve Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé Yo seré sin ti un hombre sin fe Que quiere vivir para volverte a ver Lo sabemos esto ya no sé por qué Porque en ellos me miré para llorar Y triste cual flor en flor me persigné Solo digo me quedé pobre de mí Te fuiste con otro amor triste de mí Y te olvidaste de mí, pero yo no Decime que te hice yo, sego tú a mí ¿Por qué me matas así con tu traición? En la guitarra tu voz me dice volve, volve Pero en mi canto la pena llora no sé por qué Cuando me amabas así querida con todo amor Ni en los rosales o ardiente boca ponía en el sol Hoy si no me amas igual te quiero no sé por qué Mientras me grita la selva entera volve, volve Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé Yo seré sin ti un hombre sin fe Que quiere vivir para volverte a ver Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé Yo seré sin ti un hombre sin fe Que quiere vivir para volverte a ver No me amas igual te hablar No me amas igual te loicho No me amas igual te marcas